Paso del Gabo, porque el Real Madrid es un paso que en el Real Madrid es medio bullying. Igual es un club bravo. Ah, sí, compramos a Gabo. Era como la época en que venían los Gabos. Igual es un club bravo. Sí, boludo. De Zidanes y Pabones. De Zidanes y Pabones, claro, era un pabón. Claro, era un pabón de los pabones. No, pero es un club bravo, boludo. Total. Pensá que... Ni el Pipa quedó como una cosa... El Pipa que hizo goles que han ganado campeonatos no quedó como una cosa... No. Y María fue una gracia. Y María fue así. Y Xavier, sí. Y Xavier, sí. Y Xavier, sí. Me parece que está mejor visto en el Barcelona. Porque al Pipa le pasó en el Madrid, que en el Madrid. Además, el problema es que al Pipa le costaba hacer goles en la Champions. Así es. O sea, que era un chabón que hizo mucho gol en la Liga Española, pero en las fases de definición de Champions le costaba. Y era toda una época que el Madrid ahí estuvo, no sé si fueron 7, 8 años, perdiendo... No, perdiendo en octavos de final. Claro. No podía pasar los octavos de final. ¿Y qué equipo era ese? ¿Quién era de qué otro jugador había? Y esa época era la de... ¿Santio Ramos ya estaba o no? Sí, si Santio Ramos ya estaba. Estaba Sneijder, Van der Barth, toda esa época era. Cristiano puede ser que ya estaba... ¿Ese era el medio campo del Real Madrid? Y sí, estaban todos esos. ¿Estaba Robben? Niño. Robben. Claro, era la época previa a Mourinho. Mourinho es el que cambia esa dinámica y lo hace clasificar a semi. ¿Quién estaba ante Mourinho? Y estuvo en un momento Schuster. Ah, mirá, Bernard. Bernard Schuster, que dice en una conferencia de prensa, no, a este Barcelona no le podemos ganar, y lo echan inmediatamente. Es verdad. ¿Qué va a decir el clásico? A ver, ¿qué puede ser? ¡Gence, boludo! ¡Gence, Pepe, Pepe! ¿Canabar? Ahí está, ahí voy. Lo que pasa es que son un poco injustos con los nuestros, nosotros también, ¿eh? ¿Me tenés un poco de sol? Te voy a decir una cosa. Pepe es un burro, pero no un burro con dos... Es un burro con dos orejas, amigo. Y jugó 30 años ahí, boludo. Estaba Raúl todavía. Sí, sí. ¿Qué jugó Raúl? Sí, Raúl, sí. Para que me falte que está entre Sneijder y Canabar o Anderbares. Anderbares es el que está entre Sneijder. Rafa Anderbares. Qué equipaje. Buen equipo. Buen equipo era este. Pero bueno, cuando no ganás la Champions en Madrid es como pasar de largo. Igual si quedan afuera en octavo siempre, era para cuestionar. Igual este Madrid exacto creo que es el que... El Barça le hace un pasillo a este Madrid. ¿Sí? Es el último torneo de Rijka, antes de que entrara... O sea, en la 2007-2008. Y Barcelona no tenía nada. Yo fui mi primer partido en el Bernabéu. Mucho conocimiento. Yo había llegado. Porque vivía en España. Y había los partidos. También se podría haber ido a comer... ¿Tenés razón? O la 2006-2007. Sí. Y el Barça le hace un pasillo. El Barça le dice, consagra campeón de la Liga a la fecha anterior. Y el Barça... ¿Qué Barça? ¿Con Ronaldinho? El último de Rijka. El final de Ronaldinho, esa de fiesta. Era ese, sí. Bien. Claro. Y después vuelve a ganar 2009. ¿Y quién es? El técnico del Barça era Rijka y era el último de Rijka. Con Ronaldinho. Ronaldinho de fiesta. No, Henry. Empezando Henry. Ah, bien. Bueno, aquí... Este fue contra el Barcelona. El Barcelona que la gente les acompañó el blanco a Ronaldinho. Sí. Está la pila de niña este. Les pegó un baile bárbaro. Messi le hizo este pasillo. O sea, Messi seguramente está ahí en la foto. Debe estar Messi. Sí, seguro. Porque Messi jugó este partido. Mirá vos. Y ganó el Madrid. Mirá a Xavi. Si no equivoco. Ahí está Leopoldo. Ahí está con la 19. Con la 19 todavía. Y gana 4-1 en Madrid además este partido me parece. Es una paliza. Fue el fin del ciclo de Rijka total. Con la 19 porque Ronaldinho usaba la 10. Claro. Exactamente. O sea, de acá en adelante, de este pasillo en adelante y por los próximos 10 años Barcelona nos pasó por arriba el Real Madrid. Exacto. Es que ahí asumió Guardiola. Ahí es cuando, después de eso, de ese todo, ahí termina esa liga y empieza la otra. Ahí asume Guardiola y un par de años después asume Mourinho que fue esos duelos espectaculares. Es el mejor momento para mí del siglo XXI del fútbol. Sí, total, total. Sí, sí, pero no tengo duda. El duelo Madrid-Barça de Mourinho Guardiola y de Messi-Cristiano. Messi y Cristiano. Sí, sí. La Liga Española era la mejor, de hecho, de Europa. Sí. Y los partidos. Realmente fue un... Y era el bien contra el mago. Fue una era. Una era del fútbol. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Liza y llanamente. Totalmente. Una era del fútbol porque eran dos técnicos antagónicos y dos jugadores que se disputaban ser el mejor del mundo. Sí. Incluso llamaba a gente que, por ejemplo, a mí mucho el fútbol europeo no me gusta, me convocaba a verlo. A mí también. A mí también. El clásico ese me gustaba. Toda la época del dedo en el ojo de Tito Vilanova. Sí, de Tito Vilanova. Que se odiaban los planteles. Oye, yo no creo que no lo veo. Yo no lo veo. Yo ni... De hecho, los últimos Real Madrid-Barcelona no los vi ni en pedo. No, de hecho, este año tocó el día del Superclásico acá. Sí, igual, Fredito, no lo veía. No, y aparte salían buenos partidos. Sí. Hubo quizá y dos. Tenían dos equipazos. Eran dos equipazos. De hecho... Y aparte tenían el condimento Messi-Ronaldo, que Ramos los recontra cagaba patadas. No, y Madrid-Cataluña la disputa por la independencia, boludo. Aparte, bueno, sí, tenía un componente... Bueno, pero igual ese componente político lo tiene histórico. Está siempre, claro, es histórico. Pero acá tenía todo, todo lo... Bueno, de hecho, yo no me acuerdo si lo... Sí, lo debo haber contado. Ya contamos todo. Pero Juan Castro puede dar fe. Ahora lo podemos contar en Copa América. Cuando vamos a la Copa América 2016... Sí. Se estaba jugando, al igual que ahora, se va a jugar la Euro. Sí. Y Portugal, que es la Euro que gana... Sí, equipito. El último partido lo empata con... El último partido de grupo lo empata, no me acuerdo si con Islandia, Finlandia... Ah, que fue la sorpresa ese equipo, ¿no? Sí. Ah, no me acuerdo. Sí, Islandia. Islandia creo que era. Y entonces, nosotros estábamos comiendo acá, comiendo en este salón, y en el salón de enfrente estaban comiendo los jugadores de Argentina. Ajá. Termina, se termina de comer y estaba el partido de Portugal, igual que ahora, porque fue en Estados Unidos, y la diferencia horaria era que había partidos durante el día de la Euro y a la noche de la Copa América. Y estaban viendo el partido de Portugal, último minuto, mano para Portugal, Messi y Macherano, la concha de tu madre, puteando. Messi y Macherano. Mirá vos. Agarra Cristiano la pelota, patea y la manda a la mierda. Pero, boludo, a ese nivel se vivía la rivalidad, ¿entendés? Mirá vos, es increíble dato, boludo. Yo no sabía que eras hasta ahí, ¿eh? Sí, sí, como que había, creo que siempre hubo como buena onda, pero ninguno de los dos quería... Pero eso no es mala onda. Eso es ser sincero, boludo. ¿Cómo voy a querer que, si estamos cumpliendo por ser los mejores, yo voy a querer que te vaya bien a vos? Banco, banco, totalmente inchequeable. Absolutamente inchequeable, pero la tengo muy bien armada. Pero escuchá, el que cuestiona una buena historia es un boludo, no es tuyo. Pero digo que está, yo la tengo muy, muy bien armadita. Perfecto. Y realmente a mí me sorprendió siempre que dos tipos, que vos decís... Y además adelante de gente que nos conocen. No, nosotros estábamos, en realidad era como un... No teníamos que estar mirando esa situación, pero se veía. Qué bueno que el argumento para defender la historia sea, vos podés creerme o no, pero yo la traje bien armadita. No, no, la traje preparadita. Yo la tengo así. De principio a mi cierre, las buenas anécdotas no hay que creerlas. Las buenas anécdotas tienen que sacar. No hay falla por ningún lado en la anécdota, no sé de qué te agarrás. Yo también tengo, en esa misma gira, en Chicago, todas son... El doble check lo pueden hacer con Juan Castro, ¿eh? Listo, mañana se lo voy a llamar a Messi para que confirme la historia. Llegamos al hotel en Chicago, nos sentamos a comer, y viene Lionel Andrés Messi, se acerca a la mesa que estábamos, que estábamos con el de seguridad de la selección y un par de los utileros, no me acuerdo quién, y yo estaba mandándome un pedazo de pollo y me dice, me mire y me dice, buen provecho. ¿Quién? Leopoldo, agarra su barriga y se va. Fuerte. Buen provecho. Perfecto. Así que no sé cuánta gente puede decir que le dijo buen provecho. Incluso se acordó de buen provecho en el Mundial y cuando pasa te da la mano y dice, ah, vos sos el que estabas comiendo pollo. Vos sos el que estabas comiendo pollo a la crema, ¿no? Escuchame, ¿te puedo hacer una pregunta? También totalmente armadita. Perfectamente. ¿Qué querías decir, Roberto? Ahí de esta pregunta creo que se sabe la respuesta, pero el Madrid es muchísimo más grande que el Barcelona. Escándalo. Pero muchísimo, muchísimo. Escándalo. Tiene 15 Champions, el que le sigue tiene 7. Más del doble. Yo sé que planteo una boluda. Pero, no, no. Pero tiene 10 más que el Barça. ¿Qué tiene? 10 Champions más que el Barça. El Barça fue una generación. Claro, pero pará, es verdad. Madrid es el más grande de la historia. Un poco más que una generación. Iba gente muy grosa al Barça. Sí, pero hoy es realmente un equipo grande, muy grande de España. De los dos, son los dos más grandes. Bueno, por eso. Sí, pero no es River y Boca. Claro. No. Ahora está más equilibrado que hasta los 90, por ejemplo. El dominio del Madrid es todavía mucho más fuerte que ahora. Sí. La pregunta es... El Barça gana la primera Champions en el 92. Claro. Ahí no tenía ninguna. La pregunta es, ¿no es River o Boca? No es River y Boca. Sí, es River o Boca, pero hay una diferencia que acá no existe entre River y Boca y viceversa. O sea, ahí está mucho más desparejo. Pero sí son los dos más grandes. Son básicamente los únicos dos clubes que tienen hinchas en todo España. Ajá. Esa es la realidad. Claro, claro, claro. El Madrid mucho más. Pero bueno. Y después, lo que tuvo el Barcelona históricamente fue que era como la billetera llegó a Maradona, de la Craive, de Ronaldinho. Bueno, pero digo que supo llevar nombres más disruptivos que el Madrid. El Madrid era más ordenadito y sacaba jugadores... Bueno, después el Barcelona tuvo la Masía. Total. Pero bueno, la Masía es un poco mixto también. Sí, bueno. Porque eso me lo decía un hincha del Madrid. Allá me decía... Porque decíamos, no, la Masía, esta máquina de sacar... Fue una camada. Claro, mi hijo. Fue una camada. Fue una camada de la Masía, qué buena. Bueno, pero es una camada increíble. Bueno, pero es una camada increíble. Bueno, pero es una camada increíble. O sea, una camada increíble. Increíble. Tiene que tener un orto para que toda una camada te salga... Y hay una cosa que es cierto, que el Madrid lo aplasta al Barcelona históricamente, pero de los últimos 20 años no hay equipo como el Barcelona de Guardiola. No hay. Y ningún Madrid de los que ganó estas 7, 8 Champions que ganaron ahora, va a poder ni siquiera ponerse a la altura de lo que fue el Barcelona de Guardiola. Pero la Masía sigue sacando algo, sigue sacando algo. Eso al Madrid le duele. ¿Dónde está me hubo una, amigo? La Masía sacó... Algunos de los pibes estos que están ahora, Gaby, esos chiquitos, son de la Masía. Sí. ¿Y? Pedri y Gaby. Pero bueno, ¿dónde están? Son correctos jugadores. Correctos. La Masía funciona como... Sí, pero lo que pasa es que la Masía de Messi, Xavi, y después empezaron a meter a... Sí, pero Xavi igual pertenece a otra camada. Pero era... Pero es Masía. Jordi Alba. Jordi Alba. Alves. No, Alves. Busquets. No, Alves. Busquets. Iniesta, toda esa... Y Messi es argentino. Pedro. El 9. El 9. Pedro. A Pedro solo incluso, sí. Y encima... Pedro lo meto ahí. No está patorado, pero... No, Pedro es Masía. Pedro, Masía. Estaba... ¿Cómo era? Boyan. Boyan, ¿qué? Che, pará. Pichol. 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 Masía. Pichol. Pichol hace primero a Manchester. Pichol creo que no existía la Masía como tal, pero... ¿Qué? Pichol se va a Manchester. Claro, y después lo recompran. Lo mismo con Jordi Alba. Jordi Alba lo venden al Valencia y lo vuelven a comprar. Fábregas. Fábregas. Fábregas era de la camada de Messi, de la generación 87. Fuerte, fuerte. Fábregas. Y Alba también. Otro que se va. Al Arsenal y lo vuelven a comprar. Y lo vuelven a comprar. Esa fue una camada increíble. Icardi. Pero es eso, el Barça... No, Icardi jugaba en Valencia, me parece. Si no me equivoco. ¿Quién? A mí me suena Icardi. Icardi, ¿qué? Icardi como Icardi. ¿Qué decían que estaban las inferiores de algún lado, te acordás? Ay, no me acuerdo. Puede ser, eh. No me acuerdo. Estuvo en el Barça, dice. Sí. Sí, fue Masía, fue. Mirá. Pero bueno, eso. Esa es la parte que el Madrid tiene. 200 millones de Champions ganadas ahora, pero no puede soportar que el Barça tuvo ese equipo que quedó en la historia, pero del fútbol. Mejor equipo de la historia. Bueno, se agarra de eso como para entrar a la conversación. Hasta la tarde de entrar a la conversación, tal cual. Está bien. Pero bueno. Mirá, che, el especialista de fútbol español. No. Me sirvió una banda, eh. Aparte, muy informado. Ah, didáctico, didáctico, pedagógico. Uy, que a River le fue tan bien, ¿viste? Uy, pero no, pará. Nuestro chiringuito. Nuestro chiringuito. Nuestro, ¿cómo se llama? Pedrerol. Sí. Nuestro Pedrerol. Vamos a ir a la pausa y después tocamos porque están todos diciendo, che, hoy no hablan de retro, hoy no de retro. No, no, y quiero hablar de Leopoldo dando entrevistas también. Ese tramo tiene que estar, eh. Sí, 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 sí. Pero tengámoslas. Y ahora lo hablamos. Sí, ahora lo vamos buscando. Para, para, Rubito. Antes de irnos a la pausa, Germancito, Adrián, Ignacio, ve, tiene para darnos una noticia. Sumate a la comunidad de cuentas de NED y el Banco Provincia y aprovecha todos los beneficios que tiene para vos. Sí. Es gratis y podés gestionarla 100% de manera digital solo con tu DNI. Bien. Conocer más ingresando a la red del Banco o en bancoprovincia.com.ar. Sí, Barrida. Ya volvemos. Vamos escuchando. Dale, 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 dale. Fabricio Montilla, herida. Ah, está jodiendo, ¿no? Con la música. Se la voy a poner a todos. Sacame la música a esto. Sacale, sacale. Busquemos otra. Busquemos. Poné algo sin, con copy, sin copy, boludo. Por herida, por herida. ¿Eh? Rapadura. En el estadio de Vorterix, fare del fútbol forma con Alfredo Lentes de Moca en el arco, Robert del agente de Libero, el intrépido y papá Feder de Winder Echo y de nueve, el streamer y mejor entretenedor del país, Lucas Nicolás Rodríguez.